Si una selección me llamara antes de la Euro, el Mundial, la Copa América o la Copa de África, diría que sí. Si una selección me llamara antes de un torneo continental, Copa América incluida, África, Europa, él no ha de saber de la Copa Oro, bueno, es la misma cosa que sí, diría que sí. Abarcó todo, ¿eh? Se cubrió bien, se protegió, porque dijo Copa Africana, Copa de Asia, Copa América. Me sorprende que el primero que salte eres tú. No, yo no salté. Me sorprende que el primero que salte, ¿a quién hubieras preferido tú? ¿A Mourinho o al Tucanazo? Altuca. Altuca. Altuca, cuando jugaron buenas tardes Rafa, Altuca, Alvarito, Pietra. Altuca, cuando México le ganó a Estados Unidos el boleto para Copa Confederaciones, ese 3-2. Sí, sí, sí. Pasadena. Ahí yo dije, tiene que ser eltuca. La Recopa Oro. Pero eltuca no quiso. Pero eltuca no quiso. Ahí para mí era el momento para eltuca. Sí. Ahora, de Mourinho. ¿Tú te opones a Mourinho? No. ¿Cómo no? No te opones a Mourinho. No. Además, es un fútbol que a ti te gusta. Sí, pero eso viene comprometido. Si viene comprometido, si viene ilusionado, si viene realmente y viene con su familia y viene a vivir a México y todo, bienvenido. Yo no tengo ningún problema. Porque yo sí soy de los que piensa que un técnico sí potencia al jugador. O sea, eso de que es que México venga quien venga, pues es lo mismo, me parece un análisis paupero, paupero. Pero él, en ese sentido, él sí te parece mejor que el Jimmy. Oh, bueno. Oh, bueno. Sí, no hay comparación. No hay comparación. Lo digo. Por favor. Y no tengo nada yo contra el Jimmy. No, yo tampoco. Nada contra el Jimmy. Yo tampoco. Jorge Alberto, ponme a cuadro a don Jorge Alberto Pietrasanta, por favor. También maneja las cámaras. Sí, es director de cámaras. Sí, 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 también. Flor Manager. Yo tengo uno de los buenos. Te cuenteo. Es tan copero, Flor Manager, es todo. ¿Prefieres a Mourinho? Primera pregunta. Sí. ¿Prefieres a Mourinho o al Jimmy? Ah. Tú daste, te muerdes el labio. Sí, 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 porque yo sí voy mucho en cuanto al conocimiento del fútbol en el que vas a dirigir, pero digo, es obvio que Mourinho es de la élite de técnicos en el mundo. Eso hay que reconocerlo. ¿Prefieres a Mourinho o al Tucanazo? A Tuca. Al Tuca. A Tuca, estamos hablando de qué cantidad de títulos, de un conocimiento pleno de lo que es el jugador mexicano y el fútbol mexicano. Entonces, ahí sí yo no tengo ninguna duda. Sí, vamos a elegir uno. El asunto es que en su momento no quiso, pero todavía hoy creo que es el técnico ideal para dirigir a la selección mexicana. Y no es porque esté aquí. Eso yo lo he dicho siempre. A ver, si vamos a elegir uno que habla portugués, que es mal encarado, que a veces es mamila, que pierde a veces la paciencia, pues uno que conozcamos nosotros. El nuestro. El nuestro. El nuestro. El nuestro. El nuestro. El nuestro. Rafael Puente. ¿Prefieres? Ah, si tú no querías al Jimmy. Pues claro que vas a preferir a Mourinho que al Jimmy. Por supuesto, ya me acordé. A ti el Jimmy se te hacía poca cosa. Mira, primero, un saludo para todos. Ah, yo también, saludos a todos. ¿Cabías en la descripción al principio? Que empiecen a ahorrar, ¿eh? Porque el Tuca cobra caro. Que empiecen a ahorrar. Ah, si tú prefieres a Mourinho. ¿Y de Mourinho al Tucanazo a quién prefieres? No es mi compadre, pero al Tuca. Al Tuca, no es tu compadre. Es mi compañero. ¿Por qué me dejas al último? Ya sabes que yo siempre algo me ingenio. Profesor. Dime. Pero no ha dicho ni siquiera la pregunta. ¿Qué hace? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entre Jimmy y Mourinho. Ajá. Jimmy. ¿Por qué? Porque él conoce a los jugadores. Tiene dos años con este grupo. Mourinho, si viene, no sabe ni qué carajo está en sus manos. Pero si el Jimmy sigue eligiendo Ochoa, no sabe ni qué carajo está en sus manos. Mourinho no tiene ni idea. Ni idea de lo que es el fútbol mexicano. Ni idea. Ni de los jugadores. Ajá. ¿Tú sabes quién es Chávez? ¿Quién es el Chiquito Sánchez? No, no va a saber. No, no, no va a saber. Y hasta que sepa. Ajá. ¿Cuánto va a tardar? No, pues un ratote. Además, quiere dirigir un torneo continental. Pues ya en junio es Eurocopa y es este... En el año 2030, ahí se va a darse cuenta de que no son los jugadores mexicanos. De acuerdo, de acuerdo. Y vamos a caer en lo mismo que nosotros estamos criticando. Ahora, jugadores, Tuca, y directivos. Ahora, como son los directivos mexicanos y la forma de ser... Entre usted viene un extranjero y viene otro extranjero y viene este y viene el otro. Y entre usted y Mauricio, ¿quién lo hace mejor? Nada más de lo que dice el Tuca. Pero naturalmente que yo... ¿Cómo? Tengo 48 años en México. Naturalmente que usted. Pues sí. Nada más de lo que dice el Tuca. Sí. No sé si quepa Tuca. Entiendo perfectamente y siempre lo he dicho y lo comparto. Me tocó con Sven Goran Eriksson. Ah. Viene en eliminatorias. No tenía ni idea de quién era quién, dónde quedaba tal o cual país, quién jugaba en esos países de Centroamérica y del Caribe. Pero el canto de Polanco, sí. Pero, no, 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 pero ¿sabes qué, Álvaro? Y pregunto Tuca, Rafa, Pietra, compañeros. Pero a dos años del Mundial no tienes eliminatoria. No cabe, no cabe. No solamente en el caso de Mourinho. Ajá. Pero sucedió, escolar y dirigió, parece, Portugal. Te gusta Mourinho. Te gusta Mourinho. No, 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 no. Y no está mal, es un exitoso. Mourinho me parece un extraordinario técnico que ha venido a la baja. Ha venido a la baja notablemente. Pero un gran técnico. Yo no digo que venga el lugar del Jimmy. Simplemente si cabe la posibilidad de cualquier otro técnico de fuera que no conozca el entorno, teniendo dos años para preparar una selección para el Mundial. ¿Cabe la posibilidad? Sí, las posibilidades caben. Quiero saber. Número uno, lo que dice Paco. La cantidad de días de entrenamiento que tienes, muy poco. Si no tienes conocimiento de los jugadores, ya estás perdiendo. Ya tienes un tiempo perdido enorme. De veras. Lo que dice Paco es cierto. Dos años, ¿cuántas veces van a entrenar? Como la golpe los lunes. Los lunes, sí, claro. Un lunes al mes, o dos lunes y martes al mes. Sí, no, no. ¿Así lo haría usted o cómo lo haría usted si fuese el técnico de la selección? ¿No pediría microciclos mensuales? Totalmente. Ah, bueno. Así le pudiera hacer Mourinho. Pero no con los jugadores de Europa. Ajá. Sí, los jugadores de Europa. Claro. Ajá. De aquí. Ajá. O sea, los de Europa ya tienen, entre comillas, un cierto lugar. Sí. Pero tú tienes que ver quién acopla con ellos. Si tú les das el lugar de titular, bueno, Rafa ya es titular, déjame ver quién va a ser titular con él. Entonces empiezas a entrenar. Esto es lo que se debería. ¿Tú te opones a Mourinho? ¿Tú te opones, Jorge? No. No te opones. No, no, no es que me oponga. En dos años, como dice, pregunta Paco, en dos años cabe la posibilidad de que pueda. Pero dos años, ¿cuánto tiempo de entrenamiento te representa? Porque es bien complicado. Es bien complicado. Ahora, también, que viniera a vivir aquí, que estuviera aquí, que no haga comodis. Sino como el Tata. Como lo hicieron otros, exactamente. Como el Tata. Que vengan aquí, aquí y de aquí trabajen. Pero de todas maneras, se me hace muy poco tiempo para ahorita tener cero, cero conocimiento del fútbol mexicano. Porque esa es la realidad. Pero bueno, ustedes lo prefirieron al Jimmy. Bueno, su conocimiento va con, conoce a Chicharito, punto. ¿Ustedes lo prefirieron al Jimmy? No, no, yo no te dije eso. ¿Qué me dijiste tú? Yo no dije eso. Dije que Jimmy, dije lo mismo que toca. Pero dudaste bastante. No, por la calidad de técnico en Mourinho. No, bueno, es que naturalmente que de prestigio de técnico a técnico no hay ni. Punto de comparación. No, no, claro. Pues exacto. Ahora, ¿tú crees que todas las condiciones que se requieren las va a aceptar como un niño con la forma de ser que tiene? Digo, se ha distinguido por tener problemas en muchos. En todos lados. En todos lados. Sí. Es muy difícil. O sea, la forma de ser, de manejarse en todo, en las ruedas de perenza. Cuando ha habido la oportunidad de estar en algún momento, a mí me tocó estar en alguna cuando dirigió al Madrid. Digo, tiene un carácter sumamente especial. Y además, llega a apoderarse del lugar en donde está. No, no, no. No, pero espera. Tuca tiene el carácter muy fuerte, pero perlado. Tiene el conocimiento de 48 años de jugadores en torno directivos de todos. Ah, eso sí. Pero aparte, el Tuca es ocurrente. Y bueno, ve cómo se desenvuelve en la mesa. Sí. Que sienta Mourinho y vamos a hacer un programa. O sea, ¿sería un problema Mourinho para la selección mexicana? Sí, hombre. O sea, ¿sería peor Mourinho para la selección mexicana? Yo te voy a decir, yo sí veo, yo sí veo, si estamos comparando al Tuca con Mourinho en cuanto a carácter, no. El Tuca también su carácter. Claro. No, no. El Tuca, el Tuca, su carácter, sí, lo ha impulsado para conseguir objetivos igual que a Mourinho. Sí. No puede ser monedita de oro, no puede ser monedita de oro, pero al final el 90% de los jugadores del Tuca y el 90% de los jugadores de Mourinho le agradecen y han sido, en todo caso, bien agradecidos y mantienen un buen vínculo con el técnico. Sí. Sí. Me sorprende, por ejemplo, ahora de Mourinho en la Roma. Salvo Cardoso, sí. Bueno, y alguno otro. Sí. Seguramente, porque la exigencia es al mil. Sí, sí, de acuerdo. Lo mismo Mourinho. Sí, de acuerdo. Sí, no permite, no hay. Hasta Jürgen Damm le da las gracias. Amigos, amigos, trabajo, trabajo, pachanga, pachanga. Sí. Pero eso te lleva y te impulsa al éxito. El último torneo de Mourinho con la Roma sí le terminó echando la culpa a los jugadores. Me sorprendió. Me sorprendió. Honestamente dijo que no quería saber nada. Le regresó el anillo de la Conference League y dijo, no, yo no quiero saber nada de mis jugadores. Los trajo. No lo habrá hecho para motivar. Los tachó de traidores. Raro, raro, porque en el Inter, en el Madrid y en algunos casos. Ya ves, como si se hacen las camas y se le hicieron a Mourinho. Él acusó. No es las camas. La traición. Se desgasta la relación. Se los acusó de traidores. Pero te voy a decir una cosa. Si no trabajas así, no consigues los objetivos. Claro. O sea, el que se exija está bien. Claro. Ahora, la forma de ser sí es un personaje muy especial. No, seguro. Extremadamente difícil. Muy difícil. A ver, si a Iker Casillas, ¿se acuerdan cuando lo acusó y lo tachó también? No, y a Cristiano. Terminaron mal. Sí, terminaron mal. Terminaron mal. Y eso que son del mismo representante, de Jorge Méndez. Terminaron mal. Aquí, ¿qué va a decir? Ochoa, juegas para el equipo, juegas para el equipo. Primero que nada, diría, ¿quién es ese Alvarito que ya me deja en paz? ¿Quién es ese barbón? ¿Quién es ese barbón? Lo primero que diría. A ver, entonces, Jorge Petrasanta, Mourinho sería peor. ¿Sería un peligro para el tri? ¿Sería? Es de trato muy difícil. ¿Ardería antes del Mundial, ardería todo? Si decíamos que el Tata Martino, que varios aquí en la mesa lo ven muy bien, pero decíamos que el Tata Martino se apoderó de la selección. La secuestró. ¿Varios aquí en la mesa lo ven? ¿Varios? ¿Aquí en la mesa lo ven muy bien? Varios, don Ricardo Ferretti. Es uno. Entonces, pero lo hizo, lo hizo. Él hacía lo que quería. Sí. Y sus jefes no eran sus jefes, eran sus empleados. Ahora. Entonces, eso es lo que yo temo de Mourinho. 70 años de experiencia, Colmillo retorcido. Le imponían jugadores en la convocatoria y él les daba el avión. Sí, sí, tú ponlo. ¿Por qué? Y luego él no los ponía. ¿Te digo por qué? Porque conoce perfectamente el entorno. Colmillo. Pero, claro, en ese partido que te digo, ¿quién jugó de portero? ¿Quién jugó de su portero? No, 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 te pregunto a ti. No, no, ya no me acuerdo con quién. ¿Moy Muñoz? Ah, Muy Muñoz, sí, es cierto. Muy Muñoz. Muy Muñoz, sí, sí, sí. Que Muy Muñoz debió ir a Brasil 2014, por cierto. No, no sé, pero al final, al final, sí, tú dime, me impone, sí, 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 pero yo pongo aquí. Exactamente. Pero es el avionazo. No es el avionazo. Es el carácter. Es el carácter. No, es la experiencia. La cosa es que fueron etapas distintas. Sí. O sea, en esta, espérame, aquí no. Ahora sí. Ah, en los moleros sí. No, en los otros, pues, era una cosa de pasar el tiempo. Claro, de acuerdo. A ver quién llegaba, a ver quién llegaba. Y yo tenía intención de llevar a los chavos, foguearlos y eso, pero empezaron a llegar gente. Yo dije, bueno, ahora sí les doy el avión. A ver, profesor. Ahora, una cosa que digo, Paco, perdón, antes que te vayas más lejos. El cual te abarcó todo el universo. Sí, sí, sí. Yo creo que el que menos idea tiene él, de cierto lugar, es aquí nuestra sociedad. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Seguramente. Porque ha tratado con africanos, ha tratado con asiáticos, ha tratado con, evidentemente, europeos. No, y aparte, independientemente de su trayectoria, su capacidad, digo, tampoco piensen que va a ser milagro. O sea, tampoco hay tanta materia prima como para pensar que Mourinho te va a meter entre los cuatro primos. Si lo ponen en el lugar del Jimmy. ¿Quién? ¿Tú? No, no, pero estás aquí. A mí el perfil de Mourinho no me agrada para nada. ¿No te hizo feliz en el Madrid? No, no, para nada, en lo absoluto. No, 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 no. No, 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 no.